¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super video vamos a armar este rompecabezas. Pero no es un rompecabezas cualquiera, es un rompecabezas donde vamos a encontrar el abecedario. La A, la B, la C y así, así, así hasta llegar a la Z. ¡Vamos chicos! Acompáñennos a armar este lindo rompecabezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo chicos! Ahora sí hemos sacado todas, todas las piezas de rompecabezas. Y las tenemos por aquí. ¡Ay! Pero ahora, ¿cómo empezamos chicos? Se ve que esto está muy difícil. Pero vamos a lograrlo. ¡Vamos chicos! Vamos a armar este lindo rompecabezas. ¿Saben cómo armo yo el rompecabezas? Siempre empiezo con la parte de las esquinas. ¿Para qué? Para poder guiarme mejor. Entonces, esa es una de las esquinas. ¿Por ende va aquí? ¿Vieron chicos? Ahora vamos a buscar otra esquina. Esta esquina. Pero, miren. Por aquí vemos el color rojo. ¿Dónde va a ser el color rojo? ¿Aquí? No. Aquí tampoco. Entonces, va ahí arriba. ¿Vieron? Ahora vamos a buscar otra esquina. Esta esquina. Pero esta esquina tiene, por aquí, el color verde. A ver, veamos. ¿Aquí es el color verde? No chicos. ¿Aquí es el color verde? Sí. Entonces, va aquí. ¡Ya está! Es la última esquina. Entonces, va aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, prácticamente ya estamos armando toda la parte de arriba. La letra A de la letra A de avión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!